Dale tres likes. No sé, hijo de p... Amayita. Ya, bebé, no te estamos acoletando. Tranquilo, no te pongas delicoso. Tranquilo. Ya, pero tú dijiste que qué pasa. Tengo un balón autografiado y una camiseta autografiada ahí. Del Money. No, es que me quería demandar. Por eso tengo que decir kushki. No me jodas. Tú cuentas lo tuyo y yo cuento lo mío. Que le llame a su ex, asistente del staff, y le diga... Tengámonos un remember. Todo. Tenemos el ají más picante del mundo. No, qué más. Recargar que esto no te hace ni más arrecho ni menos arrecho. Esto te hace más arrecho. Ya, apuérate. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién ganó esta batalla? Alco. Rompamos todas las batallas. Suba una historia en tu Instagram mostrando el saldo de tu cuenta bancaria. Uy. No tengo mi cuenta abierta aquí. No, no. No, no. Por seguridad, por seguridad. No, es que no. No, no tengo. Mira, mira, mira. Ese es el reto, pues. Es que no tengo, pues. No puedo cumplir. No, no, no. Hay que tomarse. Claro, ahí está. No tengo, no tengo. Otra cosa, pues es que no. No. No, no. Aquí está. Ve. Yo no tengo abierta mi cuenta aquí. No tengo ninguna cuenta abierta en el celular. Ojo, se vale aquí todo porque luego tú me puedes sugerir algo para, para, para. Ya, ya, ya. Para cagar lo delante. Es que no, no. No, no. No tengo mi cuenta abierta aquí. Claro. Exactamente. Entonces dinos, como no tienes cuenta, pero si tienes memoria. ¿Memoria de qué? No tienes cuenta, no hay como ver, pero si tienes memoria. O sea, memoria de que si tienes memoria. Dinos, porque la gente quiere saber, sobre todo ahora, estamos en Ecuador, un país tranquilo, que no hay violencia, no hay nada de inseguridad. Que no te vacunen. Si estuviéramos en un lugar donde va de secuestración, de extorsión, lámpara. Me preocupara, ¿no? Desubicada tu anterior. Publica cuánta plata tienes, chucha. Me robaron el carro. Por eso va la pregunta. Dinos cuánto dinero hiciste en tu última gira. En mi última gira, ¿a dónde? Cuando te afectas como a 35 lugares que te presentaste. Y que posiblemente... La que yo vi. Y que posiblemente Saldo todavía estén. Todavía no se le haya consumido. No fue la última, pero fue la más larga que tuviste. No te preocupes porque no. La gente de aquí tranquila, la gente que no... Esa información te interesa, ¿no? Ya me volé al empresario y que él nos diga ya. ¡Cuál, no, 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 no! Ningún cosa nos diga. ¿Y qué va a hacerlo? Yo decía para que él le diga el valor exacto. ¿Prefieres decir, we... a tomarte los shows? Sí, es que no tiene nada de malo decir cuánto cobro por un show. Trabajo, cachas. No estoy robando a nadie, o sea... Sí, pero ahí sigue. Pero va a ver la gente que llega. Ma llamadito. ¿Dónde vive en Quito? Primero. ¿Dónde vive en Quito? 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 Esa plata yo no la traigo a Ecuador porque esa plata se queda ya en Estados Unidos. No, no, en serio, en serio. Pero igual te puedes encuestar. ¿Estás escuchando, chicos? Ahí voy a tomar una, voy a tomar una y les voy a decir... Les voy a decir la mitad ya. ¡No! Yo sí quiero saber, yo sí quiero saber, yo sí quiero saber. Dale, dale. Lo mismo que te hacías en los circos. No, en los circos nunca me gané mucha plata. Después gané más. Mándate, mándate. Ya, a ver, uno, uno voy a tomar. Pero tienes que decir el valor. Claro, si no te mandas los tres por show. ¿Cuántos shows hiciste? A ver, en Estados... Yo vi como unos cinco. No, en Estados Unidos dice diez. Por eso te digo, yo vi unos cinco en los que tú publicabas. Sí, no, en Estados Unidos dice diez. ¿Diez shows? Imagínate que los diez shows cobre a cinco lucas. No, pues ni que fuera Gerardo Morán. Tres cobras, hijo de puta. No, no, la verdad, la verdad, por... Por la cantidad, por la cantidad de shows yo los dejé en dos. Hizo cobre veinte lucas por la serie. Ah, está bien. Está bonito. No, no, está bien. Lo que va a generar este hueco es modificación. Claro, por favor. Sí, sigan a Alon, siganlo. Saludos, saludos, saludos. Veinte lucas está bien. No es para que te cojan y te... ¿Lo aceptamos a un solo solo? No, pero tú tomaste... Yo me tomé dos. Contesté, 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 contesté. Yo contesté. Escúchame, pero yo contesté... ¿Qué va a ser fácil? Yo mostré el teléfono y puse hasta... Es más, vos deberías tomarte los dos porque yo contesté. Mitá y mitad cada uno aquí en esta hueva. Cualquiera de los dos se toma mitad y mitad. Tú tómate uno a uno y a uno a uno. Esta tomamos dos. Porque nosotros queríamos saber la respuesta. No, 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 no. Yo me contesté. No, 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 no. No queríamos saber. Yo quería saber. Tómate uno. Él quería saber la respuesta. Tú tómate esta, pues. Sí, 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 sí. Me tomé uno y contesté, pues. Dos, dos, dos. Así que chiste tiene. Y estas tomamos entre los dos. Mitá y mitad de los dos y el más que se toma. No, 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 no. Ya chame, pero tú estamos acoletando. Tranquilo, no te pongas delicoso, loco. Tranquilo. Ya, pero tú dijiste que qué pasa. Ya, pues ya. Tranquilo. Ustedes me quieren emborrachar. Seame sincero. Es temprano, mi hijo. Te lo dijimos. Aguanta, es temprano. Es temprano, aguanta, es temprano. Cuidado. Como los raperos, como los raperos. Dale, manda. Ya, es temprano. Ya, ya, ya. No te tomas. Tomate un poquito más. Es una borrachita entre panas, ¿no? Ya chupa un poquito más, loco. Ya, vamos. Negocio. No, yo ni cagando me tomo todo. Todo, pues. Porque no es mi reto. Pero es tu programa. Sí, pero no hay chance. Si lo único que estás ganando eres vos. Aguanta, 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 aguanta. No, de verdad, de verdad. Ya, dale, dale, dale. Yo esto lo hago. Yo esto lo hago. Ya, dale. De aquí cuándo nos iremos a juntar los tres. Es un momento de... No lo veas. No lo veas por un tema de rating ni de programa. No, dale, dale. Por pana. Vamos a hablar aquí, aparte de la cámara, nosotros. Sí. Chicos, por favor, pueden descansar. Apaguen un rato. Mentira. Hazme zoom. Hazme zoom. Toma, toma, toma. Tómate y deja un dedito, ya. Deja un dedito. Deja un dedito. Deja un dedito. Deja un dedito. En realidad... Todo, todo, todo. Todo. Y recién arranca. Ya, entonces... Pero por eso. Entonces lo dejamos aquí. Este es tuyo. Ya, luego te tomas ya. Ya. Con el tiempo que quedas. Puta. Mira, hagamos algo. Sale el número, lees lo que dice ahí y si no te gusta lo cambias. Ahí está bien. Igual ese fueron los sobres. Ya valieron. Uno. Uno. Valió, valió. L1 valía. L1. Haciendo que los sobres están por allí. Reto para Anthony Swag. Déjeme llenar. Le vamos a poner un poquito de espuela. Vamos a probar este. Pero mira, hagámoslo más bonito. ¿Sabes que hagámoslo más bonito en este reto? Es un shot. Preparemos las palomas. Quiero que prueben las palomas. Quiero que prueben las palomas. ¿Qué es palomas? El día de hoy en mi hueco. Anthony Swag y Kike Haft van a probar mi paloma. Rico, es rica la paloma. No ha habido quejas. Realmente, la Tami ya probó mi paloma. Esa huev... Kike. Con todo el respeto. Gracias a Dios mi mujer no estuvo aquí. Y le gustó. No le traigas. Le gustó. Oye, ¿quieres hacer un hueco escurrión? Deja que la... No, deja que deje de lactar. Claro. Al año, al año. Ya faltan dos meses para que la vea le cumpla un año. O sea, ya. Pero, ¿y si se relaja aquí? Puta madre. No, siento que me va a hacer mierda si le invito a Rojo. Y para ese tiempo ya tiene que estar mi trabajo auspiciando. Claro. Llega con el auspicio de... ¿Cómo se va a llamar el whisky? Disculpe. En serio, le va a sacar un whisky, marido. Ahí va a sacar un whisky. En serio, ¿cómo se va a llamar? No, no. ¿Le puedes decir el nombre? No, se va a llamar whisky Ruiseñor. Pero ya existe esa huevada de marido. ¿Dónde hay un whisky Ruiseñor? ¿En México hay uno? ¿En serio? ¿Whisky? ¡Sí! Ruiseñor. No, mentira, es un tequila. ¿En serio? ¿Pero por qué es Ruiseñor? ¿Por qué? Porque... No sé, se escucha el chévere. ¿Le hubieras puesto el whisky Mosera? No. ¿Mosero? ¿Le hubieras puesto un whisky Mosero? Déjate huevado. Vendías todito. Bueno, todavía no le he puesto nombre, la verdad. Quería saber su opinión. Claro. ¡Mosero! ¿Te imaginas el Mosero? Una M grande. Mosa, mosa, mosa. ¿Me gusta todo eso? Una M grande. Ocero abajo, chiquito, bien bacán, bien detallado. Whisky Mosas. ¿Mosas? Para preparar... Mi mosa es un trago. Mi mosa es un trago. Para preparar esta rica paloma. No sé, Maricón. Unos copitas. Tenga más que Ruiseñor. Ruiseñor. Ruiseñor de América y todo eso vale. Julio Jaramillo, Maricón. ¿Mosa? No, pues. Jugo de toronja. Pero la verdad era whisky. Sigan, sigan, sigan conversando, sigan conversando. Sí, ponle un nombre más tuyo. ¿Qué nombre me recomendarías? Mosa. Algo que tenga que ver con... Porque tú siempre hablas de las mozas y todo eso. Tienes que ponerle un nombre de esos. Vamos contigo. Ya, aquí anda totalmente la vicina, Iván. No, ninguna vicina, no. Estamos hablando... Este es mi paloma. Vamos a probar mi paloma. Así nos va a acabar. No te cueste, cueste, más dile. Este tipo p*** me metió vicina en Quito, chico. Uy, huele riquísimo, güey. Eh, y todavía falta lo más rico. Yo te tomo cualquier huevada porque yo te hice tomar vicina. Si yo... Vamos a... Estamos en deuda. Tu p*** me hizo tomar vicina, loco. Me metió menta con pan en un Jägger ahí, con trópico. El Jägger de los pobres, pues, mijo, no has probado. Ah, le hiciste tomando un Ling. No, no, no. Ling, es eso de los reguetoneos. El Jägger de los pobres. El Charro Golf. ¿Qué le metiste? ¿Qué le metiste a loco? En caramelo. En caramelo. En caramelo. Un poquito de cola. Sabe igualito que el Jägger. Papito, eso es un Ling. No, el Ling es el que tiene el jarabe, pues. Bueno, el jarabe es el que le da la psicosis al trago. Ya como sacó canciones de reguetón, ya sabe lo que es Ling y todo. No, no, no. El Ling... ¿Tú pruebas el Ling alguna vez? No. Ay, no pruebes entonces. Te vuelves loco. El Ling... Eso es lo que me falta vivir. El Ling es un trago hecho con jarabe de tos, con bisolvón. Con bisolvón. Disculpa que diga Margar. Oye, pero si es como que... Es que ahora te siguen full señoras con Masterchef, ¿no? Uy, me odian. A ver, para si no me odian. Primero, ante nuestro público, lo que estamos en este momento ingiriendo no es alcohol. ¡Sling! Son aguas de calabre. ¡Trae el jarabe! El Ling es casi de este color. No, no. De verdad, Kike y Anthony, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y es poder... Qué buen compromiso con la sociedad. ...enlocarle a los jóvenes que nos ven y a los niños que nos ven. Por favor, nosotros... Ellos dependen de nosotros. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo para la sociedad. ¿Y qué es esto? Son aguas... Agua loca. Agua loca. Agua loca. Agua loca para mí es un tracón. Esta es mi paloma. Este reto es con mi paloma, ¿ok? Esta es la paloma del huequito. Ok. ¡Rosadita! Pero esta es mi paloma. ¡Rosadita! Mi paloma rosada. Esta es mi paloma. Mi paloma rosada. La que yo preparo, pues, en mi caso. Ok, perfecto. ¿Le puedes probar un poquito para ver qué todo me quedó? Hay gente que sí come paloma, o sea, tórtola. En Perú come paloma. ¿En la sierra también? No, Dios. Era que te calles eso. Era para joder a Perú. Ah. ¿En Perú? Por el tema de la encebollada. Perú, Perú, Perú. El país que no tiene el encebollado, come paloma. Ni el locro de papá. Ni el locro de papá. ¿Qué tal? Uy, está buenísimo. Prueba el juego. ¿Huevón? ¿Qué tal mi paloma? Está refrescante. Después de todo lo que nos metimos. Está bueno. Ok. ¡Sí! ¡No, no, no! Oye, 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 oye! O sea, que nos van a hacer así tomar paloma. No, 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 las huevas. No. Mira, mira, mira. Atención. Hagamos una huelga. En este programa. La señorita aquí está diciendo que se tomen así entero. ¿Qué piensas que somos? Oiga. Sí. Que somos borrachos. Venga, toma este también. Venga, venga, venga. ¿Los quieres emborrachar? Ah, así quedaron con el auspiciante. Imagínate. Les ofrezco que se hayan hecho bunga. Vamos a salir en vallas publicitarias así. Les conven... Así. Y justo un plano de talla, así. El hashtag de la nueva promoción es, hazte funda. Arrastrado. Esta web me lo tomo como que si fuera jugador. No, es que está demasiado rico. Es que la plena es que como ya yo voy a sacar un trago, todo trago es competencia. Escúchame, escúchame. Claro. Y la de marketing. Competencia. Competencia. ¿Sabes? Tú ya lo estás tomando, pero forma parte del segundo reto. Ahora ya no van a tener que tomar tres shots, sino van a tomarse toda la paloma. Ay, qué rico. Ah, bueno, bueno. Sacaste uno. El reto para Anthony. Facilito, simple, sencillo. Como... Yo sé que lo va a hacer. Por eso me va a dar pena y la paloma no me la puedo tomar yo. Uy. Mira, se quiere chupar. Ese está quejo. Yo me arreglo aquí el gorrito de M. Dale tres likes. No sé, hijo de... Amayita. Tres likes. Estoy bloqueado. Este bloqueó. En Instagram. Lo único lugar que se puede hacer es en Instagram. Pero no que te llevas súper bien, que vas a ir a Estados Unidos. No, no, no. Que allá hay más oportunidades. Que la plata. Si no puede cumplir el reto, tiene que tomar la paloma, ¿no? Está bloqueado. Sí, estoy bloqueado, estoy bloqueado. Es que el esposo... Coméntale desde mí. Pero saben, saben, ¿por qué te bloqueó? O sea, si yo no corro peligro de alguien, tengo por qué bloquearlo. Eh... Claro, pues, ¿no? O sea... Cuenta secundaria. Por ejemplo, a mí no me has tenido bloqueado. ¿Alguna de tus cuentas es de 100 mil? Esas las vendo. Aprovecha esta oportunidad para después. O sea, señores, time. Solo durante Dura el Hueco tenemos en promoción las cuentas de 100 mil seguidores. ¿A cuánto le dejas? Solo 500 dólares. 500. ¿De 100 mil, pero? Sí, papi. Y las de 100... Una, necesito una de 50. Te la dejan dos. 200. 200 está bien. Y vos me cobrabas 200 por las de 20 mil. Estás loco si yo te vendí una de 80 mil a ti en 250, 300. ¿Qué te pasa? No, porque te compré un montón de 20. A ver. Hicimos un negocio. Hicimos un negocio. ¿No tienes una de 15? Una de 15 qué, pero no. No tengo, no tengo, no tengo. No, no. Estoy bloqueado. Además, es mejor así. Para ahorrarnos problemas así. O sea, no por mí. Chupero, chupero. A mí también me tienen bloqueado. Todo. ¿Eh? No le tocaba tomar. Pero te llega el sentimiento. Tienes que hacernos sentir así para que tomemos. No con esos retos. Eh, pero todo, todo, todo. Todo, marrita. Tienes que preparar otro. Te preparo otro, te preparo otro. Con todo gusto, con todo gusto. Digo la plena, es que no voy a poder tomar todo de una. Ya un poquito. O sea, me tomo a la mitad ya. Bien. Hace cuánto tiempo, discúlpame que no sea muy, no me gusta a mí la meterme en la vida privada, pero ¿hace cuánto tiempo estás bloqueado? ¿Desde que terminamos? ¿Desde que terminamos? ¿Desde que te quitaron el carro? ¿Desde que te quitaron el carro? No. No, no, no. La mala vendió. Obvio, pues había 40 lucas ahí mismo. ¿Qué pasa? ¿Tú también le regalaste un carro a tu mano? No, yo le llevé a Catar. Y así, no, yo le llevé a Catar. A tu madre. Eso no se recupera, güey. Eso sería ni cómo vender. Y a París. No, es que mira, es que escúchame. Le llevé a París, pero por mala suerte no le hice París. Escúchame, escúchame. Para ir sin entender el chito. Cuando vendimos el carro, yo recuperé algo de mi billete, hermano. ¿Entiendes? Y recuperó los pelos, los lobos. Los lobos, los lobos. Obvio, pues, papi. A ver, soy romántico, pues, no cojo, pues, déjate, güey. Se vendió el carro. No solo tienes que enseñarme a cocinar. Yo recuperé parte de un billetito por ahí. Pero con la vete del carro. Tú formabas parte de algo del carro. O sea, todavía como cuando se vendió, digamos, diez mil, algo quedó para... El carro costó carito, ya. Yo sé, no, no, pero es como poner un promedio. Yo cogí para Lucas y ya está. O sea, recuperé algo, ¿me entiendes? Claro, claro. Acá el vuelo, la experiencia, ya conoció Catar, pues, ¿no? Y conoció a los jugadores de la... Esa volvada es... Pero, ¿sabes qué? Es vivencia, nada más. Pero déjame decirte... Gracias, güey, gracias. Porque, por ejemplo, el sueño de conocer a los jugadores de la selección, a los representantes de nuestra tricolor, eso no tiene precio, loco. Es tener plata. Gracias. Qué lindo. De verdad. Oye, te juro... Y tengo un balón autografiado y una camiseta autografiada ahí. ¿De quién? De eso te costó mucha plata, creo. De todos, de todos los jugadores. Del Money. Del Money. De Cushky, 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 Cushky. No, es que me quería demandar, pero por eso tengo que decir Cushky. ¿Qué? Claro, Cushky. No me jodas. A ver, tú cuéntalo tú y yo cuéntalo mío. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Te quiso de mí? Te voy a tener a Cushky, cabrón. No, maricón. ¿En serio? Yo ya lo iba a tener el año pasado y lo voy a tener. Y mi hijo, no ha estado ese **** que yo no voy. Un beso, un beso. Lo iba a tener el año anterior y ya lo voy a tener. Pero a ver, ¿a quién prefieres? No, 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 no. ¿Quién te va a dar más vistas? ¿Quién te va a dar más vistas? No, pero... A ver, el link, el link. El link, el link. Él puede tener más plata, pero ¿quién te va a dar más vistas? Cushky. Cushky. Saludos, saludos, saludos. ¿Quién te va a dar más vistas? No, no, salito. Este... Si ya se fue a dar... Oye, son... Son representantes de la tricolor. Sí, se puede. Nos unen a todo el país en una pasión que se llama... Ecuador siempre primero. Sí, Ecuador. Primero en nuestro corazón. Por Moisés, por Incapié. Niño Moy. También tengo una foto con Niño Moy. Un saludo, un saludo para el Niño Moy, que es mi pana. Siempre conversamos. A la vez tú y yo y Folay. Ñaño, vamos a hacer el hueco en Chelsea. En Chelsea vamos a ir a hacer el hueco. Cachas, le explotamos al Niño Moy y nos votan de Chelsea, huevón. Niño Moy. Si es lo máximo. Aguanta, Niño Moy todavía no me manda la camiseta que me prometió. Yo tengo una camiseta torpeada por todos así. Y por plata también. Esa camiseta debe costar mucho, si tú la pones a la cara. Y la voy a regalar a todos los que consumen mi nuevo trago. Y todos los del charro. Oye, pero la camiseta también la firmó Money. Todos. Lana. Money Car. Money. Lana. Money Car. Money. Bolivarianos. Money Car. Besos. El Chocacapos. Bueno, ¿y dónde está el lado? El reto. Lánzalo. El cambio. El cambio. Tres. 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 Quiero leer. Ya no estaba la huevada para leer que había ahí. Ya dime, dime ya. Ey. Ay. Mira amigo, esto no te traes el cuerpo. Si le pasaron. Ahorita le pasaron. No, me hizo un permiso ahorita. Ay. Me está pidiendo la clave del Wall-Fi. Oye, ¿cuánto puedo cobrar por ponerme esta gorra yo? Claro. Bueno, bueno, bueno. Y ellos están. Sí. Qué buena idea. El mejor de Masterchef se pone esta gorra. Déjate. El ganador de Masterchef. El mejor de Masterchef se pone esa gorra. El ganador de Masterchef. Ya imagina esa propuesta. Va a estar el ganador de Masterchef. Yo dime, yo dime. Se va a hacer Bunga el ganador de Masterchef. Solo después. Esto sale después. Yo me envía dar a mi cargo. Y llego a que se. Y así. Oye, ve que. Es que tú no necesitas que nadie te auspicie. Tú eres un hui. De negocios, hermano. Ahora es que necesitas que alguien. Me encanta esa tertulia de Pagba. Me encanta porque me encanta. Es que. Dilo, li. Dilo, li. No puedes hacer ser pendejo. No puedes haceriar mi trago. Lo ves y hui. Haciendo 15 shows. Vendiendo todo y hui. Hice hacer cojudo. No necesitas apoyo de nadie, maripi. Mime, dime la dirección. Sí. Necesitamos conocer donde vives. No le pasas, loco No le pasas El reto para el Quique Un reto facilito, porque a la paloma A la paloma le está encantando a usted Pero Quique, maricón Me toca mi reto Estoy dándole suave Que llame A su Ex asistente Del staff A su ex asistente del staff ¿A cuál? De verdad Yo lo asistí casi casi más que asistente como una Personal manager en Estados Unidos Porque tuve la oportunidad de coincidir con él en la gira en Estados Unidos Bro, y mientras Dayana la cantaba Eres un pobre y triste Estaba Quique en una suite arriba Pero así, mira No seas mentiroso La Tepao Pero mira, mira, mira Así estaba La Tepao No es necesario que digas del usuario de Instagram No, es que sí la tengo guardada en WhatsApp Porque ella tenía así su WhatsApp Ah, siento que contigo coordinaba lo de los cupos de las cuentas Tanto De haber terminado contigo E ir a buscar a Tami No se arrepiente ni Quiero No se va a arrepentir su puta Pero déjame meterle el sentimiento Él sabe que no Me arrepiento de haber terminado contigo Y ir en busca de Tami No me importa Tami Quiero estar contigo Pero quiero escuchar la voz en vivo Hola, ¿cómo estás? En vivo Toma porque la vas a cagar La vas a cagar, la vas a cagar Toma O sea, ahorita no está Tami Puedo aprovechar No le llame, no le llame No le llame En serio, Karebel ¿Qué pasa? Oye, no muerga Oye, estos males son mis inmenos al éxito Me dijo Oye, no me dio el celular Este mal le va a llamar a la ex Oye, ¿qué es que lo vas a hacer? Oye, canta canciones Caya, canta canciones No, ya, ya Ya no seas diseñoso No, 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 en serio Oye, no, 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 no es por nada Pero es que justo, justo Es que... ¿Qué pasó? Es que justo me escribió la pava Porque tuvo un problema así con Un chico con el que está saliendo Ah, ya está saliendo con alguien Llámale, entonces llámale Es que si alguien te ve bien Es medio conocido Oye, pero carmete, ve Desde el celular, ¿eh? ¿Aló? Hola, te llamo a Cami Hola Hola Hola, Pau, soy yo, Quique Soy yo, Quique, soy yo, Quique Ah, hola ¿Qué haces? Te amo Aquí, en mi depa ¿En tu depa? Hola ¿En tu depa o en mi depa? En el mío, pues ¿Por qué salían el tuyo? Yo escuché en directo ¿Vas a ir a Luis Miguel? Eh, no No me gusta mucho, la verdad ¿Quieres ir a Luis Miguel? ¿Con quién o qué? ¿Con quiénes van? Solo los dos, solo los dos Pero en corto, en corto No, no, gracias Pero tengo dos entradas Tengo dos entradas La primera fila Sí, pero no me gusta mucho No, todo en corto No, ya vas a ver nada Tranqui No Oye, Pau ¿No estamos de viaje tú? ¿Sí? Sí, estoy de viaje Estoy de viaje Pero quería Quería proponerte algo A ver, dime Tengámonos un remember ¿Qué dices, loquito? ¿No? Ya, Pau Ya No, no Eso no existe aquí Recordemos No hay chance No hay chance ¿Pero por qué Estás con animado o qué? No Estoy sola, solita, sola ¿No quieres revivir Lo de Estados Unidos? No No, yo estoy bien Además Tú estás ahí Con la Tami Haciendo contenido Que estás viendo Que quiero volver Entonces, no sé Vaya tú Con lo que hagas Pero ¿Entonces quieres Que vuelva a contar? Yo quiero que hagas Lo que tú quieras oferir Tú Sé feliz Es que yo quiero Pegarme un reme Contigo Pau No Ya te dije Eso no existe aquí Es un maravillito Una La midi ¿Qué? Ya, Pau Pau Ya Estoy aquí Con Chota Y con Anton Necesitaron un reto Un reto Un reto Un labor Joder Miren Remolimos Una olidita Nomás Ve Chao 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 Pao Ay no Me están grabando No, no, no Pau Nada de esto Nosotros siempre manejamos Un código de ética Aquí en el programa Ay no Oye mi respeto Para ti Pao Mi respeto Para ti En serio Gracias Gracias No se dio A nada No se dio A nada Ya Ya Nos vemos Pao Chao Oye 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 En serio Oye La pena que nadie quiere regresar conmigo Que Antes de que acepte el reto Estoy llamándole Le dijo no a todo Ya Yo voy a toda la mitad Yo voy a toda la mitad Weón Le dijo no a todo Solo preguntó Una lamidita Y yo le hago caso Y una lamidita Le dijo no a todo No No se llamaría esa No No tengo un número Yo lo tengo Yo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Kiki lo tiene Kiki lo tiene No 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 Deja ver Deja ver Marigo me va a mandar a matar Que eres loco No hay no más No hay coloquial No hay no más No 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 Próximo reto Para Anthony Dímelo Y al dado Como que Cuatro No seis 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 Nómbreme Tres cosas En la que Mayita Es superior a Leo Muralla Muralla Es el código Murito era Superior O sea La palabra superior Está O sea Superior Perdóname Se me salió El rato Es que No es que Le tengo respeto A Mayra Toma Toma Le tengo respeto A Mayra Y Oye cuando ya eres casado Lea te toca ya No 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 sabes no eres casado Leónela sabe que yo Yo soy un carajo O sea yo digo las cosas como son Pero superior no No hay nada que sea superior Sinceramente No está bien Y respetamos Tú me dices que Mayra sea superior a Leónela Claro en tres cosas que Ajá que tú creas Que tú sientas Que Mayra sea superior a Leo En algo Cualquier cosa no Personalidad No hay que Filosofía Físico No Carácter No Bueno Manejo del idioma inglés No Leónela sabe mucho Habla inglés Sabe muchísimo hermano Inglés Es demasiado inteligente Inglés Inglés Tú has estado mucho tiempo en Estados Unidos Sabes inglés No es que uno ya solo pasa con puro ecuatoriano O sea no 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 hay nada Por Leo Qué lindo Algún día voy a ser así Es que no hay nada que sea superior Salió un aprenderás hoy por acá No puedo decir en el tema de redes Porque Leónela Obviamente Sí porque yo estoy ahí De por medio Yo soy el hijo de Entiendes Es verdad Es verdad Inteligente No Ya tomaste Ya no tengo que ser Me embalo Me embalo No Rica No 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 pero muy buena persona Eso sí ¿Quién ¿Quién? Mayita 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 es buena persona Obvia muy buena persona Muy buena mujer Muy buena Y también Por eso no puedo decirte que es superior Gracias gordis Qué vergo O sea que era también esta Mayita de mi historia No creo que se parece Si te has dado cuenta Siempre lo comentan En serio Sí Esto es rápido Reto para Kike Vamos a ver quién es más bacán Aquí Ustedes dominen Quién es más bacán Acá ya se está tomando los shots Representante de Guayaquil Y se está tomando el agua a ti Ah ¿Este era tu agua? Ya no le demos más Yo no almorcé Ese es de él Ya pues yo Este es tuyo Ay verdad Sí, sí Verdad Mira Mira Yo no le voy a hacer publicidad al charro Si tú no tomas Compre el charro El tequila que yo siempre tomo cuando estoy borracho Quique Mi tequila favorita Toma pero Mientras lo dices Quique Misma pregunta Ahí hago un poquito Tres cosas En las que consideres Que tu ex ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La acabamos de Paulita Paulita Es muy superior Pero mira Pero mira Mira Muy superior A tanto O sea Yo sí creo que Una sola cosa Cuidado Atención Yo sí Y lo voy a decir No Pero es por lo que A lo que se dedicaba Pau No, no, no Usted no responde ¿Vendiendo? Exacto De negocio De negocios Aunque ella también vende Pero no es para estar así Ay, venga, venga Oye, mira Tenemos que hacer Esta cosa No, lo único Marico Estoy intentando regresar con Tabi Y ella está aquí Al frente mío Como sea Si no hubiera venido Es que veras Si no hubiera venido Dilo, son tres cosas Es que si no hubiera venido Si no estuviera ella Aquí presente Como sea Cuando ya salga el video Ya sería otra cosa Y te vas a sentar ahí A verlo con ella Claro Esta es de ella Y tú sabes que Yo creo que debes decirlo A ver ¿En qué superior? Es que Son tres cositas nada más En las que crees que es Muy superior ¿Podemos Podemos tener la opinión de Tabi? Después de la intervención De Andres O antes De la opinión de Kike De lo que diga Kike Antes ¿Qué? Antes Allá, ok, ok Sí, es verdad Es que tú sabías Tú sabías Tú sabes de rating Volvemos después De corte comercial Gracias a Energizer Seguimos Lo pendiente Antes de corte comercial Tres cosas Ah, si le vas a meter Treinta mil publicidades Claro Tres cosas En las que Kike Considera que Pao Su ex Con la que estuvo Compartiendo Toda la gira En Estados Unidos Su ex Y que yo la vi En New Jersey No, que Kike Yo le pregunté Oye, no sé si Le habría dicho Una vez Esa mañana No, Manager no fue Es muy superior A Tami Oye, oye Una vez le pregunté Oye, yo necesitaba Un camello tuyo Y le dije Mira, Kike Puede hacer esto No, mira Esto cuesta Kike Y me dice Un segundo Esta flaca y huevote Después cuando yo Me pidió una historia Para que Kike Me le va a reembolsar A mí la historia Tú no sabes La verdad Eso tenemos que Conversarlo después No te preocupes O sea, yo te debo O tú me debes Yo te debo Tú me debes Tres lucas Para todas cuentas Que te he vendido Yo te he vendido A ti Ah, cierto Tú me has vendido A mí No, pues yo te he dado Vendiendo O sea, eso me refiero Yo te he vendido Somos colegas No te andas por Una de 15 mil ¿Qué una de 15 mil? Estamos tratando De zaparnos De esa huevote Que estás diciendo Para que no lo jodas Nada Tres cosas Puntuales Literales Te quise ayudar Kike En la que Pau Más conocida como Paito Ok Pau Teo Pau Teo Mucho chocito Rico A ver, digo dos Y me tomo la mitad Qué rico Quieres chupar Y me pudo Pero recuerda Que esto lo está puntuando En este momento Le pido al público Este calificador Y televidente Quien va ganando Hasta el momento Costa o Sierra Estamos parejos Estamos parejos Yo digo que estamos parejos Ustedes dicen Solo en venta Solo en venta En publicidad En relaciones públicas Por eso Digamos en En only La Tami En relaciones públicas Que se metió con su cliente No era su cliente Ella tenía otros clientes O sea Mis clientes O sea Como 300 mil Ya, ya, ya Me tomaría Qué verga Qué verga Cometemos un error Al momento Para quién De aceptar esta vez ¿Para qué me dijeron? Bota los sobres Dale Pero maric***o No, no No, no Ya, pero él tomó Un bolito Ya, pero A ver Daya Este es el shock Que se va a tomar el man Después de que tú te acusas No ha tomado nada No ha tomado nada No ha tomado nada Por si acaso Mi amor Ayer no estaba actuando Te amo Ya, ya, a ver Ayer estaba actuando Y con Connie ¿Tú te imaginas que un borracho Va a hacer eso? ¿Tú te imaginas que un borracho Va a hacer eso? Un borracho te vomita Mínimo Vamos Y aquí me está dando esta paloma Me está llenando esta paloma Me está llenando la paloma Cierto, cierto, cierto Esto va para todos mis serranos Para toda la gente de Poncho Ya nos olvidamos del regionalismo Ya, nosotros hace rato Ya Ah, te pusiste regionalista ahorita Por las Islas Galápagos Por las Islas Galápagos ¿Por qué? Por la región insular Está muy caro la comida En Galápagos El chucha tiene que llevar en bote pues ¿Cómo que en bote, maricón? ¿Cómo chucha van a llevar en avión, bote? Me comí un salmón 25 dólares Y lo pescan ahí en la esquina, ¿qué? Es que allá no hay muchos salmones Es puro iguano nomás Es importado el salmón Es que ahí dice salmón importado El encebollado, por favor Señoras y señores Vamos a traer comidita En serio Calientito, calientito, por favor Calientito, calientito Ahora sí, déjame felicitar Te amo, Charro Y saca de escuela Vamos a ir a ver Oye, antes de ir a Masterchef Te dan psicólogo Deberían, weón La Luciana Wishmeyer Ayer llegó No sé qué hacer No sé qué hacer Me está hateando todo el país No pasa nada ¿Qué pasa? Luciana, vale, vea La gente no lo acepta Pero yo soy el mejor cocinando No soy el mejor en personalidad Pero soy el mejor cocinando No, no, a ver, perdónenme Pero Danilo Carrera tampoco se cocina feo ¿Quién? Todo Tenemos el ají más picante del mundo No, qué mal Recargar que esto no te hace ni más arrecho ni menos arrecho Esto te hace más arrecho Yo tranquilo, bro, yo tengo que terminar Ah, hijo de puta ¿Quién ganó esta batalla? Alco Rompamos todas las batallas Vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a terminar Vamos a terminar un poquito Tengo más de 10 allí, weón ¡Gracias!